Saludos a todos los que me siguen por este canal en YouTube. Les habla la doctora Yasmín Cruz Rivera, catedrática de la Facultad de Estudios Humanísticos, Departamento de Lenguas Modernas, Español. Soy profesora y diseñadora de los cursos del PEC, Programa de Educación General, Español 1-11-01, Literatura y Comunicación, Narrativa y Ensayo, y el Español GES-11-02, Literatura y Comunicación, Poesía y Teatro. También estoy trabajando particularmente en una sección que me anima muchísimo, en la revista estudiantil publicada en la Interamericana Recinto Metro, titulada Huellas de Tigre. En esa revista va a salir, y está saliendo ya, una sección con un enfoque comunicativo, donde trataremos de contestar algunas dudas lingüísticas. El título de la sección es Y Cómo Lo Digo, Dilo Bien. Los exhorto a que lean la revista Huellas de Tigre, que busquen la sección Y Cómo Lo Digo, Dilo Bien. Igualmente, que me busquen a través de la cuenta de Twitter, la voy a escribir, arroba, doctora, esa D en mayúscula, yasmine, que ahora no se dice Y, sino Y, esa Y en mayúscula, cruz, la C en mayúscula, repito, arroba, doctora yasmine cruz, mi cuenta de Twitter está disponible para recibir sugerencias, comentarios y dudas para reforzar de alguna manera las destrezas y competencias lingüísticas de nuestra lengua oral, nuestro vernáculo, el español. Hay que hablar correctamente, hay que escribir correctamente. Espero que la sección Y Cómo Lo Digo, Dilo Bien, sea también un esfuerzo conjunto entre las inquietudes de la comunidad universitaria y esta, su profesora, la doctora Yasmine Cruz. Así es que no lo olvides, envía tus comentarios, envía tus dudas a la cuenta de Twitter, arroba, doctora, Yasmine Cruz y lee la sección en Huellas de Tigre, revista estudiantil de nuestro recinto metro en la Universidad Interamericana. Hasta luego. Gracias.